Vamos a introducir a continuación el concepto de serie infinita. En videos anteriores hablamos acerca de las sucesiones matemáticas y definimos a una sucesión como una función cuyo dominio son los números enteros positivos. Vamos a definir como serie infinita a la suma de los términos de una sucesión. Para entender mejor este concepto veamos este par de ejemplos. Tenemos esta sucesión cuyo primer término es 1, el segundo un medio, el tercer un tercio y así podemos continuar con todos los términos infinitamente. Este es el término enésimo de la sucesión, el que nos da la regla de formación. Si nosotros sumamos 1 más un medio más un tercio y así continuamos con estas sumas infinitamente estamos frente a una serie infinita. Veamos el segundo ejemplo. Si tomamos un medio más un cuarto más un octavo y continuamos así también estamos frente a una serie infinita. Estamos sumando los términos de esta sucesión. ¿Cómo vamos a denotar a las series infinitas? Utilizando el símbolo de sumatoria. En este caso esto se puede resumir como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 entre n. Si vamos sustituyendo a n por 1, por 2, por 3 y vamos efectuando las sumas vamos a tener esta serie infinita. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. Tenemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. En general vamos a denotar a las series infinitas utilizando la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. Si vamos sustituyendo a n por 1, 2, 3, etc. ¿Qué tenemos? a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así continúa la suma infinitamente. También nos podemos encontrar con este tipo de notación, simplemente sumatoria de a sub n. En este caso asumimos que n va desde 1 hasta infinito. Hacemos esta aclaración porque en ocasiones n puede partir desde un número distinto a 1, por ejemplo 0, 2, 3, etc. Eso sí, siempre vamos a ir hasta infinito porque estamos hablando de series infinitas. Vamos entonces ahora que aclaramos esto a introducir un concepto asociado con las series infinitas, las sumas parciales. a sub 1 lo vamos a llamar la primera suma parcial. a sub 1 más a sub 2 va a ser la segunda suma parcial. a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 va a ser igual a la tercera suma parcial. En general vamos a decir que a sub 1 más a sub 2, etc. hasta a sub n va a ser la enésima suma parcial. Si nosotros formamos una sucesión con estas sumas parciales, de esta forma, s sub 1, s sub 2, s sub 3 y así continuamos hasta s sub n, ¿qué sucede cuando n tiende a infinito y estas sumas parciales tienden a un número? Vamos a decir que la serie infinita es convergente. O sea que si nosotros sumamos un medio más un cuarto más un octavo más todos los números que continúan de aquí en adelante y encontramos como valor para todas las sumas parciales que siempre convergen a un número, quiere decir entonces que toda la sumatoria como tal converge a dicho número. O sea, si el límite cuando n tiende a infinito de s sub n es igual a l, entonces nuevamente decimos que estamos frente a una serie infinita convergente. De no encontrar este límite o decir que es infinito positivo o negativo, vamos a decir entonces que estamos frente a una serie infinita divergente. Algunos se preguntarán si es posible encontrar series convergentes. De hecho, sí, tenemos un ejemplo aquí. Ya vamos a mostrar que la suma de un medio más un cuarto más un octavo, etc. va a ser igual a un número. Ya vamos a ver cuál es. La forma entonces que tenemos hasta ahora para saber que una serie infinita es convergente es poder encontrar a s sub n y poder encontrar el límite. El problema es que no siempre vamos a poder encontrar a s sub n. No vamos a poder encontrar la enésima suma parcial. Y vamos a tener que recurrir a otros métodos para verificar si una serie infinita es convergente o divergente. De eso hablaremos en otros videos. Veamos entonces que esta serie que acabamos de mostrar aquí en el segundo ejemplo es una serie convergente. Veamos que podemos encontrar s sub n para esta serie. Comencemos con la primera suma parcial. Es un medio. Esto va a ser s sub 1. ¿Cuál es la segunda suma parcial? Va a ser un medio más un cuarto. Encontremos ese resultado. Vamos a tener aquí que el 4 es como un denominador. El 2 en el 4 está dos veces. Por 1 tenemos 2. El 4 en el 4 está una vez. Por 1 tenemos 1. O sea que esto es igual a 3 cuartos. Esta va a ser entonces la segunda suma parcial. Vamos a encontrar la tercera suma parcial. O sea, un medio más un cuarto más un octavo. Mucho cuidado que nosotros ya habíamos encontrado este resultado. Teníamos un medio más un cuarto. Mírenlo aquí. 3 cuartos. Vamos a escribirlo. Es 3 cuartos más un octavo. Porque estamos agregando este un octavo para encontrar la tercera suma parcial. Pero nosotros no hemos encontrado el resultado. ¿A qué va a ser igual? Vamos a tener entonces aquí el 8, que es como un denominador. El 4 en el 8 está dos veces. Por 3 tenemos 6. Más el 8 en el 8 está una vez. Por este 1 tenemos 1. 7 octavos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos un medio, 3 cuartos y 7 octavos. ¿Será que ya podemos encontrar una ley de formación para nuestro S sub N? Para la enésima suma parcial. De hecho, sí. Miren cuáles son los denominadores. 2, 4 y 8. Las potencias de 2. Tenemos 2 a la N. Vamos entonces a escribir que S sub N va a ser igual. En el denominador, a 2 a la N. ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos casi lo mismo que tenemos en el denominador menos una unidad. Miren, aquí está el 2, aquí está el 1. Aquí está el 4, aquí tenemos el 3. Aquí está el 8, aquí tenemos el 7. O sea que basta con que a 2 a la N le restemos una unidad. Y esta entonces es nuestra S sub N. Si queremos encontrar la suma décima de esta serie, basta con que sustituyamos aquí a N por 10. Pero vamos a escribir esto de una forma más fácil. Vamos a utilizar la propiedad distributiva de la división frente a la resta. ¿Qué tenemos? Que S sub N va a ser igual a 2 a la N sobre 2 a la N menos 1 sobre 2 a la N. Estamos dividiendo a cada uno de estos términos entre 2 a la N. De esta forma aquí, ¿qué obtenemos? Un 1, podemos simplificar y vamos a escribir aquí en otro color que S sub N es igual a 1 menos 1 sobre 2 a la N. Una forma más fácil de encontrar las sumas parciales. Verifiquemos que en realidad sí funciona nuestra fórmula para encontrar las sumas parciales de esta serie infinita. Sustituyamos a N por 3 y veamos si sí obtenemos 7 octavos. S sub 3 va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2 a la 3. O sea, 1 menos 1 sobre 2 a la 3 es 8. A 1 le estamos restando un octavo. El 1 en términos de octavos es 8 octavos. Menos un octavo, la respuesta es 7 octavos. O sea que la fórmula es correcta. Ahora, ¿qué debemos hacer para verificar si la serie es convergente o no? Vamos a encontrar el límite cuando N tiende a infinito de S sub N. ¿A qué va a ser igual? Vamos a tener el límite cuando N tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la N. ¿Y a qué es igual este límite? Atención. Si N es infinito, aquí tenemos 1 sobre 2 a la infinito. 2 a la infinito es infinito. Y un número sobre infinito, ya habíamos visto eso en límites, en cálculo diferencial, es 0. Tenemos 1 menos 0. La respuesta es 1. Esta serie infinita que tenemos aquí converge a 1. Si nosotros sumamos un medio más un cuarto más un octavo y continuamos así hasta infinito, el resultado va a ser este número, el 1. No en todos los casos va a ser tan fácil encontrar que una serie infinita sea convergente como en este ejemplo. Por ello, vamos a estudiar no solo criterios de convergencia, sino series infinitas especiales, a partir de las cuales vamos a poder concluir de forma inmediata si estamos frente a una serie infinita, convergente o divergente. Los invito entonces a que continúen viendo nuestra serie de videos sobre series, que de ahora en adelante las vamos a llamar así, no necesitamos decirles infinitas, para que sepamos que son infinitas, donde vamos a ilustrar cuáles son esas series especiales y cuáles son los criterios que nos van a permitir conocer si una serie es convergente o divergente. Gracias. Gracias.